Después de que se da la reunión entre el presidente López Obrador y se da la reunión con Joe Biden a la que acudieron, ya sabemos, diferentes empresarios mexicanos y se reunieron también con empresarios estadounidenses en esta reunión a la que no pudo acudir, pero no estaba previsto tampoco que acudiera Joe Biden porque ese mismo día tenía una gira urgente por el Medio Oriente a la que tenía que atender temas pues sumamente interesantes e importantes por lo menos para la agenda de Estados Unidos como es el conflicto militar entre Rusia y Ucrania y el desabasto de combustibles en la Eurozona. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a leerlo para que vean cómo lo manejan los medios, pues sí, los chayoteros, los medios que nada más parece que se alegran cuando le va mal. No a López Obrador, al país. Dice, se enfila a Estados Unidos a activar un panel de controversia por política energética de AMLO. La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tay, se alista para anunciar la activación de un panel de controversia mediante el T-MEC por decisiones de México en materia energética que afectan a su país y sus inversionistas indican fuentes consultadas. Es decir, bueno, después de que se da la ley a la industria eléctrica, la LIE, bueno, que se aprueba en la Suprema Corte de Justicia. Más que se aprueba, se declara que es constitucional. Recordemos, había sido declarada inconstitucional. Después de esto viene la controversia y termina aprobándose. Se la terminan tumbando en las cámaras, pero en la Suprema Corte se aprueba. Esto que dentro de los múltiples temas es el frenón que se le ponen a empresas saqueadoras, como ha sido Iberdrola, entre otras. Había unas empresas también italianas que les tuvieron que frenar la mano debido a las benditas sociedades de autoabasto, que solamente servían para saquear al erario público. Bueno, mediante esto recordemos incluso el mismo Ken Salazar, al que acusa el mismo diario Washington Post, de ser prácticamente servil a los mexicanos y prácticamente un traidor a la patria para el gobierno americano, que está peleadísimo con Joe Biden. Él mismo se manifestó en contra de la reforma eléctrica. Habría dicho que iban a venir múltiples amparos de parte de las diferentes empresas. Bueno, esto si bien no por un amparo se da por otro mecanismo y es porque aseguran ellos esta reforma afecta a empresas de Estados Unidos y esto pues estaría violando el Tratado de Libre Comercio, bueno, el nuevo mencionado T-MEC, Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos solicitará el día de hoy miércoles consultas bajo alto el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica sobre las políticas energéticas de México, según información obtenida por Aristey. La representante comercial, Catherine Tate, se alista para anunciar la activación de los paneles de controversia mediante el T-MEC por las decisiones de México. Arturo Saracú, ex embajador de México en Estados Unidos, tuiteó que hay indicios de que el día de hoy podría haber noticias y una buena sacudida en el contexto de la relación bilateral entre México y Estados Unidos por el T-MEC. En tanto, Bloomberg informa el 24 de junio que Washington se prepara para intensificar sus quejas sobre las políticas energéticas de México. La nota de Eric Martín dice que Estados Unidos podría diseñar estratégicamente tarifas de represalia para maximizar la presión política y económica, según una entrevista de Kenneth Smith Ramos, negociador técnico del jefe de México. Estados Unidos solicitará consultas sobre la solución de disputas con México con virtud del acuerdo comercial del T-MEC sobre lo que considera políticas energéticas discriminatorias al país latinoamericano. Según dos fuentes de México, y un borrador anunció, visto el martes por Reuters, las consultas se relacionan con medidas tomadas por México que según la Oficina de Representantes del Comercial de Estados Unidos, los USTR por sus siglas en inglés, socavan a las empresas estadounidenses en México a favor de las estatales Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Recordemos también hace un par de días y era precisamente relacionado lo que decía el día de ayer el presidente López Obrador sobre el amparo que habría otorgado Gómez Fierro, era porque se obligaba prácticamente a todas las empresas que quisieran o que tuvieran la necesidad de trabajar con gas o crudo o combustibles, a que estos eran obligatoriamente, tenían que ser adquiridos a la Comisión Federal de Electricidad o a Petróleos Mexicanos. Sobre esto habló el presidente López Obrador, sobre todo, pues del manejo que le han dado los medios de comunicación a estas notas. Vamos a ver. Hay una inconformidad promovida por algunos empresarios, más que nada del país nuestro, más que de los estadounidenses o canadienses, sobre nuestra política energética. Entonces, ayer se dio a conocer formalmente de que se va a pedir una revisión, una aclaración sobre nuestra política en materia energética, porque supuestamente afecta el tratado que tenemos con Canadá y con Estados Unidos. Es un mecanismo que está establecido en el tratado de revisión cuando un país considera que nos está cumpliendo con una de las cláusulas del tratado. Se ha usado ya, incluso nosotros hemos pedido este mecanismo de aclaración. Pero si ustedes ven la información, todos los del Reforma, y desde luego Carmen Aristegui, la señora Dreser, y el que participó en el fraude del 2006 con Calderón, que luego en premio Calderón lo nombró embajador en Estados Unidos, Sarucán y todo ese grupo, no ayer, desde antier, ya están hablando de que ahora sí, como celebrando que nos sancionen por nuestra política energética. Bueno, son más conservadores, están más a la derecha, aunque parezca increíble, me refiero a este grupo también, ahí está Iberdrola y otros más, que el mismo Trump, aunque parezca increíble. Y es que recordemos, ¿no?, cuando se le pedía a México reducir la producción, la extracción de crudo, el mismo Donald Trump, ¿sí lo recuerdan?, le pedían a México reducir 300 mil, 300 mil, sí, 300 mil barriles de petróleo, este, para, pues todos estos benditos temas de, ya saben, la contaminación, la política verde, que en aquel tiempo, pues todavía estaba en su auge, ¿no?, estaba en lo máximo. Bueno, México, pues López Obrador lo dijo puntual, no lo voy a hacer, no lo voy a reducir, no puedo. Pero, en ese momento, Donald Trump lo que dijo fue, tranquilos, no hay bronca, yo reduzco lo que Obrador tiene que reducir, mis 300, y ahí están 300 más, no pasa nada. ¿Sí se acuerdan? Pues imagínense, hay acciones, y es lo que platicaba yo el día de ayer, imagínense este tipo, por ejemplo, de acciones migratorias, en las cuales, pues vimos un Joe Biden, vimos un Barack Obama, que estaban, pues sí, desgarrándose las vestiduras por la regularización de los migrantes, y que Obama era africomestadounidense y la fregada, y qué es lo que pasó realmente, que sus cuestiones fueron las que más gente, este, mandaban, este, deportaban de Estados Unidos a México y Centroamérica. Lo mismo pasa con Biden y Trump. Trump era mucha boca y pocas nueces, pero Biden, al contrario, te da la mano, y cuando te das la vuelta, te aplica esta. ¿Entiendes? Entonces, dice, ok, sí, que vengan los empresarios energéticos, y le dice a López Obrador, no te preocupes, lo que dicen los medios nacionales es pura tontería, México y Estados Unidos más firmes que nunca, te das la vuelta y ¡ra! por la espalda. Así es la política de Biden, y no con México, con el mundo entero. A Europa la obliga a imponer sanciones a Rusia, y cuando se los está cargando el payaso, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? ¿No? Dice, bueno, pues sí, pues qué pena. Yo sé que a ustedes les dije que no le pueden comprar a Rusia, pero yo sí lo puedo comprar. Y digo, a ver cómo le hacen. Ahorita ha estado toda la Unión Europea, viendo de dónde sacan gas para solventar el invierno que se les viene corriendo. Y Estados Unidos, pues simplemente, pues sí, intenta por ahí negociar un poquito de gas por aquí, otro poquito de gas por allá, pero la realidad es una, los dejó, los hundió y los aventó a la basura. Eso es lo que ha estado haciendo la administración de Joe Biden. Y está bien, son sus políticas, son sus intereses, es excelente. Pero lo que es increíble es que los mismos periodistas mexicanos, en vez de, pues sí, criticar estas acciones de parte del gobierno de Estados Unidos, aplaudan, ¡ay, miren qué bonito! Miren cómo le están aplicando a López Obrador esto, y miren cómo le van a echar abajo su reforma eléctrica. ¿Se dan cuenta? Pues bueno. Miren, Gracias.